...que no alcanzó para ganar. Y al no poder hacer esa valoración, no creo que tengamos que hablar de un bajón. Perdimos los dos últimos partidos que no nos pasaron en todo el año. ¿Cuál es la función de presidió hoy? ¿Cuál es la función de presidió? ¿Cuál es la función de presidió? Porque los primeros tuvieron 3 o 4 en el primer tiempo, 3 o 4 en el segundo. ¿Hoy le hemos cazado a este factor, quizás? El objetivo de esto es meter goles. Puedes generar un montón, pero el principal objetivo de este juego es meter más goles que el rival. Y cuando no lo metes, y el rival está acertado en esa faceta, te gana. De cara a lo que viene, Juan, ¿te preocupa por ahí más lo futbolístico o, por lo que viste en el usuario, a lo mejor, levantar al equipo desde el punto de vista psicológico? Todos me preocupa. Todos porque tenemos que levantar fundamentalmente el ánimo, pero a través de la fortaleza anímica vamos a recuperar lo que hizo prácticamente en todo el año este equipo. ¿Por qué te parece, digamos, o a qué hay que atribuir esta definición en esta categoría, en donde los que parecían que estaban no están, los que estaban muertos volvieron a resurgir, y es todo de un trámite cambiante permanentemente? Es lo que preveíamos. Por ahí lo normal es perder que estos equipos que estamos mediados hubiésemos perdido 4 o 5 partidos seguidos, o incluso que hayamos ganado 6 o 7 partidos seguidos, como nos sucedió a nosotros, como nos sucedió a otros rivales. Pero la realidad es esta, es que a una fecha del campeonato los 4 equipos estamos con un punto de diferencia, y si esto fuese faltando por ahí 5 partidos, 4 partidos, diríamos, bueno, están todos parejos. El tema ahora es que queda solamente 3 puntos por disputar, y de ahí que ya es decisivo el próximo partido. Se preguntan por el arbitraje. No, no, no creo que haya incidido, demasiado no sé la jugada del segundo gol, que nos anulan, pero en líneas generales no, no tuvo incidencia la verdad. Es por la gente, por la gente, por la gente, por la gente, porque me parece que venía a ver algo, y se encontró con otra historia, o sea, como de eso. Creo que vino a... uno cuando viene a la cancha siempre viene con la intención de irse feliz de la cancha. Y lamentablemente hoy, hoy, ninguno de los que vino acá al estadio nos podemos ir feliz, porque teníamos mucha expectativa en el partido. La verdad es comprensible el estado de ánimo, porque es coincidente con el que tenemos nosotros, no es un problema. ¿Qué te genera que un equipo que tuvo la regularidad este haya dado dos pasos en falso en un momento tan determinado? Sí, no lo esperábamos. Estábamos preparados, o estamos preparados para sobreponernos a situaciones puntuales, como pueden ser una derrota, y no esperábamos estas dos derrotas consecutivas, esa es la verdad. Por encima que se vive por allí, aquí en Rosario, ¿te gustaría irse lo más pronto posible por ahí a San Juan, digo, miércoles, jueves? No, no vamos a ir como teníamos programado, como nos permitan los tiempos, la convivencia con la gente nosotros la asumimos y la tomamos con la mayor naturalidad posible. Juan, ¿qué autocrítica haces en el volo personal, obviamente, de este momento? Bueno, que no esperábamos esto de encontrarnos con dos derrotas en esta instancia. Hemos hecho mérito a lo largo de todo el año como para estar en una situación parecida a la que tenemos, pero sin considerar este partido. Es decir, por ahí nosotros estamos en el lote de los cuatro equipos que estamos ahí arriba, teniendo en cuenta las posibilidades que tuvimos en los últimos partidos. A mí me hubiese gustado, como todo el mundo, estar por encima de todo y con alguna diferencia más de puntos. ¿Este nuevo escenario se obliga a mirar de otro modo? ¿El hecho de poder jugar la promoción, de estar hoy en esa zona? No, no. No es algo que estemos mirando y nos iremos adaptando a medida que vayan sucediendo los acontecimientos. Ahora el objetivo es ganar a desamparados y esperar algún tropezón de los equipos que están arriba.